Es decir, ejemplo, la Claudia, ejemplo, el tomate de riñón, ejemplo, la maracuyá, ejemplo, la naranja, los cítricos, tienen dentro del ovario que madura y se hace fruto, tienen sus semillas, ¿no? Estas son las angiospermas. Y los otros bloques de semillas son las ginoespermas, que en cambio, los óvulos fecundados por el polen de las anteras, que ya se hacen semillas, no están dentro de una cavidad como un fruto, y sino que se dispersan, ¿no? Y estas, por ejemplo, son el pino, los cedros, el ciprés, ¿ya? Vemos entonces que las angiospermas, que van a ser las plantas que vamos a tener en nuestra huerta urbana, ustedes saben que le damos la bienvenida a Laura Victoria Sarango, al fin se logró conectar, tuvimos un poquito de problemas todos en conectarnos. Agradecemos una vez más a Silvana Granizo, a Ramiro y a Bayron por ayudarnos en la plataforma tecnológica, Silvana y Ramiro por ayudarnos con esta conexión Zoom que es indeterminada, entonces no vamos a tener que cortar, vamos a dar de seguido esta conexión, ¿no? A diferencia de las anteriores, la del día jueves. Entonces, en las plantas angiospermas, que son las que vamos a poner en nuestra huerta urbana, se dividen en dos, como ustedes saben, en las que cuando germinan, de la semillita sale un cotiledón, una hojita inicial, y las otras, que son las dicotiledonias, que salen cuando germinan, salen las primeras hojitas, salen dos hojitas y se llaman dicotiledonias. Y a mi hijo, está bien, saludo también a mi hijo Nain Escobar, que él nos ayuda también en estos conversatorios. Y entonces, las plantas monocotiledonias, las que cuando germinan sale un solo cotiledón, lo que está señalando Bayron, la diapositiva, por ejemplo, el maíz, que son las poasias, se dividen en familias, ellas también tienen apellidos, así como nosotros en las familias, familia Astudillo, ellas también se dividen en familias con apellidos, ¿no? Entonces, las poasias, como el maíz, o los cereales, el arroz, el trigo, la cebada, son plantas que tienen un solo cotiledón. Y las que tienen dos cotiledones, y que vamos a sembrar en nuestras huertas, por ejemplo, el frejol, el tomate, el zucchini, la zanahoria, la remolacha, la gran cantidad de todas las plantas que vamos a sembrar en nuestras huertas urbanas, ¿no? Entonces, la idea, fuerza. Primero, nosotros vamos a sembrar en nuestras huertas urbanas, la mayor cantidad son plantas angiospermas, más las plantas de angiospermas dicotiledones, de las que tienen dos cotiledones. Seguimos, por favor, la siguiente diapositiva, Bayron. La siguiente. Eso quiere decir que ese es mi banco de semillas. Estas plantas, que son las angiospermas, nosotros podemos, hoy día el módulo es, por un lado, la obtención, el manejo, y por otro lado, la conservación de las semillas. Y hay dos tipos de reproducción de semillas, semillas en forma sexual y en forma sexual. Ustedes ven a la izquierda en esa fotografía, son las semillas que se han obtenido a través de cuando las flores, las flores de una planta han sido fecundadas en el ovario, los óvulos han sido fecundados por el polen. Entonces, de ahí sacamos las semillitas una vez que han sido fecundadas y que han madurado. Esas son las semillas sexuales, ¿no? Ustedes ven a la izquierda un montón de semillitas. Felicitarles a todos ustedes porque en el transcurso de esta semana hemos visto en las redes cómo funcionan, van obteniendo sus semillas, van sacando sus propias semillas, que esa es la finalidad, que vayamos haciendo bancos de semillas, ¿no? Y a la derecha de esta fotografía ustedes encuentran las semillas asexuales o vegetativas. Quiere decir que sacamos un pedacito de la planta, puede ser un tubérculo de la papa, puede ser el bulbo de la cebolla, del ajo, puede ser un estolón de la frutilla, o sea, una ramita de la frutilla, o puede ser un esqueje del babaco o de algunos frutales, o de una rama de la manzanilla, o una rama de la ruda, de la congona, y reproducimos. Es decir, no necesitamos la semilla que salió de la flor fecundada, sino que es una parte de la planta, ¿no? Es una parte, puede ser bulbo, tubérculo, esqueje o estolón, o rizómeno, en otros casos, ¿no? Entonces, así vamos a reproducir las semillas. La siguiente, por favor. Eso quiere decir que las semillas sexuales, como ustedes ven, las que ya hablamos hace un rato, esas se dan porque fecundan al óvulo, fecunda el polen que cae delantera, ¿no? Para esta fecundación se necesitan varios factores, a veces las abejas que son las amigas o los insectos que son amigos para esta fecundación, el viento también ayuda mucho en esta fecundación, o a veces también necesitan que nosotros, es decir, los seres humanos, en algunos casos, ayudamos también a fecundar las plantas, pero lo normal es que la propia naturaleza, sean los insectos o sea el viento, ayuden a fecundar estas flores. Ustedes ven entonces ahí, esa es una flor en las plantas monocotiledonias, principalmente las dicotiledonias, en donde es una flor completa. Flor completa quiere decir que en la misma flor tenemos tanto, por un lado, el estambre con lantera y el filamento en donde está el polen, y por otro lado, el pistilo, es decir, está la parte macho o masculina de la planta y la parte hembra o femenina de la planta, ¿no? La siguiente. Entonces, esto es clave para la reproducción sexual. La siguiente diapositiva, por favor, Bayron. Pero nosotros tenemos plantas que en la misma planta, en la misma planta, tienen en la misma flor, van a tener tanto el órgano masculino y el órgano femenino, como las plantas que ustedes ven arriba. Es decir, tienen el pistilo, que es el femenino de la planta, y los estambres, que son los masculinos de la planta, pero tienen en la misma flor. Ejemplo, el tomateriñón. Ustedes ven un caso, ahí está de Terraza Viva, unas fotos. Tenemos la ovilla o tenemos la lechuga. En la misma planta y en la misma flor, tenemos el pistilo y el estambre, es decir, el macho y la hembra para que secunden dentro de la misma flor, ¿no es cierto? Pero, ojo, también tenemos plantas que tienen el estambre o el órgano reproductor masculino y el órgano reproductor femenino separados. No están en la misma flor, pero sí están en la misma planta. Pongo dos ejemplos. Ustedes ven abajo el maíz. El maíz, en la parte de arriba, en la fotito de la izquierda, ahí está la parte masculina del maíz. Ahí se le ve en Terraza Viva, es la parte masculina del maíz, ¿no? En la parte de arriba del maíz. Y en la parte de abajo del maíz, a los lados de las flores, está la parte femenina del maíz. Es decir, en estas plantas lo que tenemos es, en una misma planta, las flores masculinas y femeninas están en dos lugares diferentes de la planta. O el caso de la derecha del zucchini, que es otro caso. Ese es un zucchini, las cucurbitáceas, es el apellido de este grupo de plantas que están en cambio, tenemos a las plantas en donde tienen una flor macho y tienen una flor hembra. Pero esa parte yo le dejo a Fernanda porque ella nos conversa de una manera súper linda, súper hermosa, todo este proceso de las plantas. Yo le dejo esta parte para Fernanda. Vamos con la siguiente, por favor. Vamos, Bayron. Por otro lado, en cambio, la reproducción de las semillas en forma sexual. Ya les decía, vegetativamente, no a partir de la flor y la semilla que sale de esa flor, sino de un pedazo de la planta. Puede ser la papa, que es bulbo, o un tubérculo, que es la papa, o el bulbo de la cebolla o el ajo, o un esqueje, por ejemplo, ya les decía, un pedazo de rama del babaco, o de los frutales, o puede ser un pedazo de rama de cualquier plantita, de la manzanilla, por ejemplo, ¿no es cierto? O un pedazo de la planta de la frutilla que se llama estolón. Entonces, ustedes pueden reproducir vegetativamente a través de tubérculos, bulbos, estolones, rizoma, esqueje. La siguiente, por favor. Eso quiere decir, entonces, la siguiente diapositiva, Bayron. Quiere decir que, por ejemplo, ustedes ven ahí, esas fotos son de terraza viva. La papa, ustedes ahí ven a la izquierda la papa, que es un tubérculo, tengo de dos maneras. Ahí le ven a la flor de la papa, que es de color violeta, es una flor muy hermosa, que luego se forma el papapulo. En algunas zonas del cuadro dicen papayuyo, diferentes formas, ¿no? Pero ahí también tenemos semillas en flor de la papa, pero tenemos la parte asexual de la semilla de la papa, que es el tubérculo, ¿ya? En el centro, el esqueje, que es el caso del babaco, que están ahí en los embríos en terraza viva. Y a la derecha tenemos la frutilla. La frutilla saca unas ramitas con hojas, y esas ramitas con hojas que se alargan, si queremos, podemos poner una parte del tallo de esa rama, le ponemos en la tierra y de ahí van a salir raíces. Entonces, eso se llama estolón, ¿no? Son tres casos que yo tengo aquí en terraza viva. Reproducción asexual o vegetativa. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, Bayron. En este caso, yo quiero contarles rápidamente, menos de un minuto, una historia bien interesante de reproducción asexual de Eduardo Galeano. La anterior, la anterior, por favor, la de Eduardo Galeano. Déjale nomás la anterior, esa. Él nos cuenta y nos dice en sus libros sobre nacimientos, ¿no? Memorias del fuego, nacimientos. Dice, la papa nació del amor y del castigo, según cuentan en los Andes. El inca cuenta, condenó a los amantes que violaron las leyes sagradas, que los entierren vivos y juntos decidió. Ella había sido una virgen consagrada al dios Sol. Había huido del templo para darse a un siervo labriego. Vivos y juntos, decidió el inca. En pozo profundo fueron enterrados, atados entre sí, boca arriba. Y ni una queja se escuchó mientras los cubría la tierra. Llegó la noche y las estrellas anduvieron por raros caminos. Poco después desapareció el oro del lecho, de los ríos y se volvieron estériles. Puro polvo y piedra, los campos del reino. Sólo la tierra que tapaba a los amantes estaba a salvo de la sequía. Los altos sacerdotes aconsejaron al inca que desenterrara a los amantes, los quemara y esparciera al viento sus cenizas. Que así sea, decidió el inca. Pero no los encontraron, cavaron mucho y hondo y no encontraron más que una raíz. Esa raíz se multiplicó y la papa fue desde entonces la comida principal de los andinos. Eduardo Galeano, con esta recopilación que hace de leyendas de América Latina, entonces nos cuenta cómo se reproducía asexualmente hace años la papa. Ese es un ejercicio de reproducción asexual de la papa, ¿no? Recordamos a Eduardo Galeano. La siguiente final. Vamos con las dos últimas diapositivas, por favor, Bayron. La siguiente. Listo. Les doy la respuesta, me adelanto un poquito. Acuérdense que la semana anterior les habíamos dicho que hay personas que nos preguntaban si va a salir bulbo de lo que están poniendo a germinar la remolacha y la zanahoria. Reproducción asexual, porque cortaron zanahoria y remolacha. La respuesta es que no. Va a salir follaje y de ese follaje, cuando ya le trasplanten a la tierra, de ese follaje saldrá lo mejor flores si no son híbridas. Y de esas flores saldrán las semillas y eso podremos reproducir. Pero de la tierra para abajo, lo único que va a salir son raíces. No van a salir nuevas zanahorias ni nuevas remolachas. Entonces, la respuesta que nos habían pedido la semana anterior. Vamos con las dos últimas diapositivas, Bayron, por favor. Listo. Entonces, ya para darle paso a Fernanda, yo les cuento. Esta es la última diapositiva, que cuando yo empecé en el año 2004 a hacer agricultura urbana, yo mismo en el año 2004, ustedes ven una foto a la izquierda, trabajaba yo con semilleros. Pero muchas de las semillas compraba en las casas agroquímicas de aquí de Río Bamba. Muy... ...conservadas por mí mismo, ¿no? Si no, la gran cantidad de semillas eran semillas de las casas agroquímicas. En el transcurso de estos 16 años, yo también he ido dejando de hacer semilleros, porque también han proliferado en muchas ciudades que hacen agricultura, han proliferado, por ejemplo, ya los emprendimientos en donde venden plantas. Incluso ahora ya no venden solamente las semillas de la zanahoria, pongo el caso más extremo. Venden ya la plantita de la zanahoria para que trasplantemos. Compramos la planta de la zanahoria en plántulas y trasplantamos en nuestras huertas vivas, en nuestras huertas urbanas. Es decir, por un lado ha sido un tema positivo porque son emprendimientos, pero también viene un lado negativo porque cada vez dependemos más de la venta de las casas agroquímicas o de los emprendimientos de semillaristas. Aquí hay un problema que es el problema principalmente de que vamos perdiendo semillas autóctonas, nativas, y eso es ir perdiendo un tema fundamental que es la soberanía alimentaria. Muchas de esas semillas que vamos perdiendo es porque se van haciendo semillas híbridas. ¿Qué son semillas híbridas? Y con esto termino. Son semillas que no van a reproducir vida, que vamos a sembrar una vez, pero una vez que salen el fruto de esas semillas, a lo mejor máximo una o dos veces nos dará un nuevo fruto, una nueva planta y no más, ¿no? Es decir, no nos dará más semillas. Eso es semilla híbrida. El ejemplo más concreto es la mula, en el caso de los animales. La mula sale de la mezcla del burro con la yegua, ¿no? Y la mula tiene una característica, vive, pero no puede tener descendencia. Entonces, ese es un ejemplo de híbrido. Y en el caso de los vegetales, nosotros tenemos un reto que es ir recuperando aquellas semillas autóctonas que van a reproducir la vida. Y al reproducir la vida van a hacer que no tengamos dependencia y eso es soberanía alimentaria. Con eso yo dejo para que nuestros panelistas de lujo, para que Fernanda Meneses de Guardiana de Semillas, Javier Mera de Riobamba y Edmigio Valdivieso desde Loja, nos puedan entonces dar elementos sobre las semillas. Muchas gracias con ustedes. Vámonos entonces con Fernanda Meneses de la red Guardiana de Semillas. ¿Estamos, Fernanda? Sí. Listo, Fernanda, todo tuyo. Gracias. Gracias, Pancho. Necesito compartir la pantalla, ¿me ayudas? ¿Está Byron aquí? Sí. Hola, Byron, buenas tardes. Sí, ya está listo para que pueda compartir igual que la vez anterior. Ya. Me dice que no pueda mientras otro participante esté compartiendo. A lo mejor si le dejas de compartir la presentación. Ya, ahí inténtele, por favor. Ya, gracias. Ya me hice una presentación. Excelente, Fernanda, vamos. Ya. Entonces, buenas tardes con todas y con todos. Yo soy Fernanda Meneses, soy la persona que coordina las semillas adentro de la red de Guardianes de Semillas. Entonces, nosotros estamos guardando semillas desde el año 2002. Entonces, empezamos a guardar semillas justo por lo que dijo Pancho hace un rato, que cada vez nos estamos como agricultores volviendo más dependientes de las casas de semillas, de ir a comprar a la tienda para poder sembrar. Y el problema es que en la tienda no tienen toda la diversidad que uno quisiera. A veces solo tienen uno o dos tomatitos y no tienen el sabor, ni el vigor, ni la forma, ni el olor que uno quisiera que tengan. Entonces, por eso nos comenzamos a intercambiar. Nosotros intercambiamos semillas de absolutamente todo. También producimos y vendemos de esas semillas para las personas que deseen comenzar esta aventura. Entonces, esta vez yo quisiera comenzar por lo que no alcancé a topar la vez pasada. Y son los secretos. Quisiera que ustedes aprendan los secretos para que puedan guardar semillas y no tener que depender de estar yendo a comprar. Entonces, el primer secreto es que piensen que las semillas y que las plantas son como las personas. Como les contó Francisco, las plantas pertenecen a familias, igual que todas las personas. Y esas familias comparten muchos gustos, a veces hasta muchas enfermedades en común. A veces las semillas son muy parecidas entre individuos de la misma familia. Entonces, y gustos por tipos de suelo, por sol, por sombra, por agua, por un montón de cosas. Entonces, por eso, por lo general, se suelen clasificar a las plantas en familias. Y esa es una manera muy bonita también para aprender a limpiarlas, aprender a sembrarlas, igual sus usos y todas sus cosas. Entonces, ese es el primer secreto. Las plantas son como las personas. Entonces, siempre piensen como personas. Incluso hay plantas que tienen sus mejores amigas y que les gusta estar sembradas juntas. Y hay plantas que se detestan y que les gusta que estén sembradas súper lejos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el siguiente. El siguiente. Ya. Lo primero que tenemos que comprender es, así como nosotros también somos bebés, crecemos, después ya entramos de edad reproductiva, después envejecemos y cosas así, las plantas también tienen un ciclo de vida. Entonces, todo empieza ahí arriba. La foto no está muy completa, pero empieza con la semilla, justo arriba a las 12. Entonces, las plantas vienen, en este caso es como un frejolito que viene adentro de una vaina y esa vaina ya está seca con las semillas de los frejolitos que ya están secos y listos para germinar. Este es del frejol espado. Entonces, se abre la vaina y caen los frejolitos. Y esos frejolitos ya les cae la lluvia, caen al piso y se siembran y salen raíces y empieza a salir la plantilla. Luego la planta sigue creciendo. Y después ya le salen más hojas y se torna una planta adulta. Cuando ya está lista, ella va a florecer. Entonces, llega un día en el que por fin se abre la flor. Y ahí se da un fenómeno que es bien importante para nosotros, y es que nosotros queremos producir semillas, que es la polinización. Es decir, que van a venir abejas, abejorros, bungas, cazos, mariposas, colibrís, huirachuros. Van a venir un montón de bichos y si no son esos, es del viento. Y el viento va a hacer que baje el polen, ya les voy a explicar bien, y que fertilice a esa flor. Y esa flor va a estar lista para producir semillas. Vamos a pasar al segundo secreto. Y este es el secreto para mí más importante en la producción de semillas. Debemos dejar que, para poder producir semillas, que la flor, que salga la flor. Mucha gente siembra lechugas y dice, yo siembro un montón de lechugas, pero no tengo idea de cómo se producen las semillas. Y es porque ya se comieron. Se comieron la lechuga o le sacaron a toda la lechuga antes de que la lechuga pueda florecer. Entonces, sin la flor no puede haber la semilla. Lo mismo pasa, por ejemplo, con una remolacha o con una selga. Si no hace la flor, ya te comiste las hojas o te comiste la raíz con una zanahoria también. Y ya no vas a ver nunca porque no le diste la oportunidad a que esa planta se embarace. Entonces, el órgano sexual de las plantas es la flor. Entonces, en este dibujo tenemos a una flor completa. Esto quiere decir que estas antenitas, donde ven que estoy con la flecha ahí, estas que parecen las antenitas del chapulín, estas en esta parte amarilla tienen granitos de poli. Y esta es la parte macho de la flor. Ya, en cambio, si se fijan en esta como botellita de mi bella genio, esta es la parte femenina de la flor. Entonces, esta es la entrada al ovario. Esta cosa de aquí, este redondito se llama el ovario. Es un útero. Por eso les digo que es igualito a nosotros. Entonces, básicamente, para que una flor se pueda embarazar, los pólenes que vienen a ser los espermatozoides tienen que llegar acá meterse por la botellita y llegar y fecundar uno de los óvulos que está acá dentro del ovario. Y entonces, la planta, al igual que nosotras, se embaraza. Y entonces, empieza a crecer la fruta. Que la fruta viene a ser el embarazo de la mamá. Si me miran a mí acá, esta es una planta embarazada. Ya, es la fruta de un zapallo. Ya, y es un zapallo maduro que ya ha llegado a término. Entonces, claro, el ovario que ahorita está así y la florcita que está chiquita, va a ir creciendo, creciendo, creciendo y madurando justo como un embarazo de una persona humana. Ya, y cuando llega a término, pues la fruta está deliciosa y los bebés que están aquí adentro, que son las pepas, van a estar listos para poderse sembrar y criar nuevas plantitas. Ya, entonces, esta que vemos aquí es una flor completa. Es decir, que tiene macho y hembra en la misma flor. Entonces, pero no todo es tan fácil. Aunque la mayoría de plantas tienen una flor completa, existen casos. Y por eso es importante saber un poquito sobre las familias. Por ejemplo, caso aislado. En la planta del maíz. Entonces, si vemos en este dibujo, la flor de arriba, esa que parece antena, esa es la parte macho del maíz. O sea, el maíz tiene, en la misma planta, tiene dos flores diferentes. Tiene una flor que solo hace polen, que es la flor de arriba. Y tiene una flor más chiquita y que está medio escondida, que parece como un pomponcito, que está así como en la axila. Y esa flor que está escondida, esa es la flor hembra. Esa solo tiene ovario. En cambio, el macho solo tiene polen. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya florece el maíz, el primero que se abre siempre es del macho. Y al maíz le polimiza el viento. Entonces, imagínense en un grano de polen del maíz, puede viajar como 15 kilómetros con el viento. Y por eso es bueno también ponerse de acuerdo con los que están cerca de uno con su parche de maíz, para que no polimicen otros maíces. Por ejemplo, si yo siembro este maíz, que es medio amor, es un morochito de colores. Si yo siembro este morochito de colores o este, está bien que mi vecino siembre de estos dos morochitos, porque el grano es durísimo. Pero acá yo tengo otro vecino que sembró este, que es un maíz suave. Entonces, yo no quisiera que el polen de este vaya a polinizar mi maíz suave para tostado, porque voy a tener un rompemuelas después. No quiero eso, ¿ya? Entonces, ahí hay que tener como bastante cuidado. Otra cosa que les quería contar es que han visto como en algunas mazorcas no se forman bien así los granitos de la punta. Por ejemplo, acá, este es un chulpi negro. Acá, ¿ven cómo no se forman? Y básicamente eso es porque en estos pelitos, que es la flor hembra, en estos pelitos que están aquí, en cualquier parte del pelito debe caer polen. Si no le cayó un granito de polen, especialmente los pelitos que están como en el medio del pompón de la flor hembra, no se poliniza. Y esos son justamente los que están aquí en la punta. Ve esta. Este es el maíz mensajero. Pero, entonces, miren cómo quedó. No es que yo le he sacado ni de nada, sino que estos pelitos que justo son los que están en la mitad del pompón, no les llegó, no les llegó el polen. Entonces, eso hay que censurarse. Lo que uno puede hacer también es recoger el polen en una fundita, agitarle a la flor macho y después con un pincelito irle y ponerle. Y así, de esa manera, tú garantizas que toda tu mazorca haga semillas bien. ¿Ya? Otra cosa bien importante. A veces uno va a ferias y a cosas y les regalan unos maíces bellísimos. Pero no le... ¿Pero qué le dan? Dicen, qué lindo este color de maíz. Y le dan cinco. Cinco bolitas de estos. No. Para tener una buena producción de maíz, nosotros necesitamos tener bastantes. O sea, las que más podamos tener sembradas. O sea, yo sí digo una buena, buena, para sacar semillas profesionalmente, por lo menos 300 plantas. ¿Ya? Pero igual, o sea, puedes tener 100. ¿Ya? Mínimo 50, pero no tengas menos de eso. ¿Y por qué es esto? Porque adentro de las semillas, y eso también es importante explicar, siempre hay que tratar de partir de semilla buena, de semilla campesina. Porque la semilla campesina, como les contaba la vez pasada, es una semilla que es muy rica genéticamente hablando. Entonces, fijémonos en este frejolito, que es el frejol espada. Adentro de este, que es un frejol así campesino y toda la cosa, adentro de este tenemos todo un montón de información genética. Aquí es como que fuera una biblioteca. Son bien cultos de estos frejolitos. Entonces, ellos tienen un montón de libros. Y este, que también es otro frejolito de la misma, no tiene la misma biblioteca que este. Este sabe Mafalda, este en cambio tiene la colección completa de Condorito. Este tiene la enciclopedia británica, este en cambio tiene todo el bricolaje. Entonces, como son las dos semillas campesinas, el rato que ellos se van a cruzar y se van a cazar, van a compartir las dos bibliotecas. Entonces, van a tener un montón, un montón, un montón de información y se van a enriquecer. Ellos van a saber hacerle frente al frío, al calor, a qué pasa con la sequía, a un montón de plagas, cómo hacerse feos para no gustarles a los gorgojos, y un montón de cosas así. Mientras que si tú vas a una tienda y te compras una semilla de, no sé, de rábano, te va a venir primero pintado de unos colores chistosísimos, que les ponen violeta de genciano, les ponen sales de cobre, o si te viene de color pitufo, quiere decir que le pusieron cobre, el color pitufo más o menos así, sales de cobre para que no le caigan hongos o alguna cosa. ¿Y qué es lo que pasa con las semillas industriales y convencionales? Que ellas no tienen toda esta información, sino que tienen súper poca información, y lo peor de todo es que tienen la misma información. Entonces, ellas solo van a tener, yo que sé, el terruño, y no tienen nada más, no saben hacer nada. Entonces, no van a saber qué hacer cuando venga el frío. Y toditas tienen el mismo libro de texto y no tienen nada más. Entonces, si entre ellas se casan, la biblioteca va a seguir siendo la misma. Y entonces, ahí es cuando, por eso a ti no te interesa guardar semillas de cosas comerciales. La segunda razón por la que no nos interesa guardar semillas comerciales de la industria, es porque, aparte de no tener mucha información, ellas han sido seleccionadas. Entonces, seleccionadas para trabajar con químicos. Que les pongas del abono químico, que les pongas del pesticida químico, y que les deshierve súper bonito, y fría la color, como dicen, ¿no? Entonces, esto también es malo, porque no hay una sola pobre que se pueda fajar, y de la que uno diga, ya está más fuerte que las demás, ya esta les cojo y de esta parte. Entonces, nos quita todo el poder de soberanía alimentaria, nos quita también la materia prima para nosotros, como artistas de las semillas, poder crear nuestras propias variedades. Y crear nuestras propias variedades es un derecho de cada persona, y ese derecho ha sido ejercido durante miles de miles de años, y así ha sido como se han creado todas las variedades que ahora tenemos. Ahora, desde los 60, ya no hay. Ya el campesino dejó el campo, ahora está metido en el celular, y ya no se interesa como por crear todas estas lindas cosas que teníamos. Entonces, la idea, y con esta pandemia que estamos viviendo, es darnos cuenta de esto, y volver a lo que estábamos haciendo, y volver a nuestras raíces, y a seguir sembrando, a seguir guardando, y a compartirnos todo este conocimiento. Porque las semillas sin el conocimiento asociado a ellas, es lo mismo que nada. O sea, yo les puedo enseñar esta cosa. Ustedes no van a saber qué es, ni para qué sirve, ni cómo se cocina, ni nada. Entonces, la idea es que siempre una semilla, para nosotros en la red de semillas, siempre viene. La mitad es la semilla en sí, y la otra mitad es el conocimiento de cómo usarla, cómo sembrarla, cómo se cocina, y todas las historias que rodean. O sea, la cultura. Por eso es, la palabra es la agricultura. Ya, acá tenemos otros casos loquísimos. Esta foto de acá de la derecha, el superior, es una papaya macho, una papaya hembra. Entonces, ¿qué pasa? Que en las papayas tenemos árboles de papaya que son hembras, y árboles de papaya que son machos. Y lo mismo nos pasa con el chamburo, y con el chihualcán, y con el toronche, y con el babaco. Entonces, esta, claro, la hembra es la que se embaraza, y es la que carga la fruta. Y el macho, en cambio, dice, chuta, qué mala papaya que me han dado. Es un árbol que nunca te va a cargar. Pero es bien importante tenerle, porque si tú quieres abrir una de estas papayas que se ven deliciosas, y quieres sacar las semillas, pues si no hay un macho que le haya polinizado, pues vas a tener unas semillas muy malas. Y te va a tocar solo sembrarle por estaca. Entonces, ya vamos a topar más tardecito, si me da el tiempo, la cuestión de la reproducción vegetativa, ¿ya? Y acá abajo, en la foto, de estas dos flores preciosas amarillas, estas son flores de la familia de los zapayos. Se llama, esta familia se llaman las cucurbitas. Este es un chayote, esta es una cucurbita pepo, que es un zucchini. Yo le digo el zucchini platillo volador. Y tengo estas. Y entonces, todas las de esta familia, las achocchas del zucchini, todos los zapatos, los sambos, las lajenarias, bueno, todas estas que hacen así como zapallitos, todas hacen en la misma planta, hacen flores machos que tienen solo polen y flores hembras que tienen solo ovario. Entonces, aquí muchas veces te va a tocar a ti hacer la función de abeja. Entonces, ¿qué haces? Cada flor se abre un solo día. Entonces, ya le ves que está así cerradita y al día siguiente, ¡pum! Se abrió. Entonces, ahí coges. La que está a la izquierda es la flor macho en la foto. Le ven que del tallo, simple, o sea, de la florcita ya se une al tallo y es una unión flaquita. Pero fíjense con la flor que está a la derecha. Esa es una flor hembra. Es una flor de pepinillo que también es de esta familia. Y le ven aquí este del pepinillito bebé. Así es como te va a cargar la fruta después. Esta de acá tuvo una flor hembra con esta forma. Ya, y después viene el tallo. Entonces, ahí tú sabes, solo viéndole a la planta. La que tiene panza de embarazada es hembra. El que no tiene panza y que está flaquito es macho. Entonces, ¿qué vas a hacer? Encuentras una hembra que se abre el mismo día que se abrió el macho. Le coges al macho y al macho sí le arrancas. Y entonces le sacas todos los pétalos y te va a quedar como un pincelito que es el pincelito que está todo el cubierto del polen. Y entonces tú te vas a la flor hembra a la que no le arrancas y le untas el polen en el ovario. Y de ahí, si quieres, mucha gente le cierra con un masking para que no venga ningún otro bichito polinizarte. Y ya, y entonces ella inmediatamente ahí se embarazó y el pepinillito empieza a crecer. Si a veces no te carga tu pepinillo porque yo qué sé, le pusiste en un invernadero y no hay un bichito, te toca hacer esta polinización. Y eso va para todos los ambos zapatos y todos ellos, ¿ya? Entonces, por eso es importante conocerles a tus plantas. La siguiente, el siguiente secreto es cosechar bien. Lo más importante es que la fruta esté madura. O sea, no puedes cosechar una semilla de una mamá, digamos, que está recién en tres meses de embarazo. Se le mueren los bebés, ¿ya? ¿Cómo sabes en un zapallo que está bien embarazada, ya que está madura? Es porque se llama estar jecho. Está jecho cuando tú le tratas de hincar la uña del dedo pulgar y no entra porque la cáscara está durísima. Ya, acá también no entra. Está súper duro, ¿ya? Sin embargo, hay cosas como el chayote que nunca se van a poner duras, ¿ya? El chayote no se reposan, tiene una sola semilla. Y esto, o sea, yo ya le hinqué y aquí ya le lastimé. Pero por aquí va a empezar a salir las hojas y esto va a hacerse todo una enredadera, ¿ya? Entonces, de esto vive años. Una de estas solo se le deja en el piso. Hay variedades que tienen espinas, y otras que no. Pero es como una excepción adentro de esta familia, ¿ya? Entonces, igual si vas a cosechar y te quieres sacar de un tomate, vas a coger el tomate que está más maduro. No cojas uno verde porque nada te garantiza que las pepas que están adentro estén maduras, ¿ya? La otra cosa que quieres revisar es que la planta de la que vas a sacar o la fruta de la que vas a sacar las semillas esté sana. O sea, que no le hayan huequeado, que no le hayan atacado o comido, que no tenga algún hongo o alguna cosa. Y que le veas una planta linda, bonita, sana, fuerte y chévere, ¿no? Otro factor a tomar en cuenta es siempre sigue la regla del medio. La regla del medio quiere decir, por ejemplo, en una chacra de maíz, que guardes las semillas de los maíces que están al centro de la chacra, no las de los extremos. Porque las de los extremos tuvieron buenas condiciones de luz y de agua. Porque les llega así súper bien el sol. Pero en cambio, las plantas que están en el medio les tocó ser más dangas. Entonces, a esas, las que están en el medio, a esas les sacas. Las mazorcas de las que están en la periferia, esas te comes, ¿ya? Y también, para guardar una semilla del maíz, aquí le vemos al maíz mensajero otra vez, lo que hacemos es, estas, las dos puntas, estas nos comemos. Y solo guardamos para semillas las que están aquí en el medio, ¿ya? Igual, acá tengo un chulpi negro. Solo las de acá del medio son las que yo me voy a sacar, ¿ya? Estas de acá me voy a hacer chulpi, ¿ya? Y las otras son para comer. Entonces, sacas de la mitad de la cosa. Igual, si es que tienes, yo que sé, algunos sembrados así en una hilera y tienes las que están en los bordes de la hilera que fueron como más bendecidas, digamos, y que les tocó como mejores condiciones de sol y eso, a esas no les guardes. Guarda las madangas, ¿ya? De ahí, si te interesa mucho sembrar con la luna, la mejor luna para cosechar semillas es la luna menguante, seguida luego por la luna creciente. Pero van a haber veces en que tú estás en un parque y viste la flor de tus sueños y resulta que justo está en flor, en semilla, y dices, no, me cojo. También quieres que el día, que la hora esté soleado, que esté seco, que no estés cogiéndole así como muy temprano cuando está el rocío, sino que ya tipo 10, 10 y media, hasta las 4 de la tarde. Entonces, quieres tratar de cosechar en seco. Lo de la luna también es porque las semillas tienden como a podrirse y es un poco más complicado de secarles. Ya vamos a ver si tú cosechas en una luna tierna o en una luna llena, ¿ya? Y otra cosa bien, bien, bien importante es que desde la cosecha de tus semillas tú le hagas una cosa que se llama el pasaporte. ¿Se acuerdan que les dije que las plantas son como las personas? Pues las semillas de nuestras plantas van a viajar. Entonces, tenemos que darles un pasaporte. Yo cuando algo me han dado y no tengo el pasaporte, yo deporto esas semillas a las gallinas y les encanta. Entonces, el pasaporte, este es un lote que es la lechuga hoja de espada. Es una lechuga japonesa. Se llama Yuma Itzai y es una lechuga hermosa. Y este de aquí es el pasaporte. Entonces, si ven, tiene un número de pasaporte y en el pasaporte hemos puesto el nombre de la planta. Ustedes también, si conocen, pueden poner el nombre científico. También tiene el mes y el año de cosecha. Acá creo que dice abril del 2018. Y tiene la ciudad y la altitud de un metro sobre el nivel del mar. Porque acá en el Ecuador nosotros nos basamos mucho en la altitud en la que estamos. Ahí es como que los climas parecidos, ¿no? Entonces, claro, a darte cuenta que si tenemos unos guardianes que están ahí en el páramo a 3,800 y ellos tienen unas habas preciosas y unas machas y unas cosas lindas. Yo me traje el otro día un haba y mientras lluvió estuvo linda. Pero después le cayó el verano. Y olvídate, se hizo pedazos. Se me lanchó, se me hizo leña. Y no es que yo sea como una mala sembradora, sino que no está adaptada a esa altitud, ¿ya? Entonces, tenemos estos tres datos. El nombre, la cosecha y la altitud. Si quieres, también pones el nombre de la persona que lo guardó. Porque a veces se te pierde algo y dices, ¿de quién eran estas habas tan lindas? Y pones el nombre. Entonces, puedes poner el nombre, puedes poner si es que, si es que estás guardando un frejo, si es que es trepador y necesitas darle una estructura o si se para solo. O sea, puedes poner un montón de observaciones. Pero lo más básico son estas tres cosas, ¿ya? Entonces, ese es el siguiente secreto. Porque la memoria es frágil y después uno termina así con cien cosas parecidas y ya no se acuerda cuál es cuál o se olvidó de sembrar porque no sabe cuándo fue cosechado. Ya. El siguiente es la limpieza y el secado. Entonces, una vez que ya cosechamos súper bien, tenemos que aprender a limpiar y a secar o qué hacer. Entonces, para resumir, bien resumido, hay dos tipos de cosas que puedes hacer. Tenemos semillas que vienen en fresco, como por ejemplo un tomate o otra vez de estas, las que vienen adentro de las frutas, ¿no? Entonces, en el caso de los zapallos, simple y llanamente abres el zapallo y le sacas las pepas. Y luego le pones en una mallita a secar. Por ejemplo, así. Aquí está este zapallo que es un zapallo verrugoso. Es una malla aquí. Y acá está puesto el pasaporte. ¿De cuándo fue? Este es de febrero de este año. Y aquí es de a 2,450 metros sobre el nivel del mar y es un zapallito verrugoso que nadie le sembró y que vino solito. Y aquí están las semillas ya secadas. ¿Ya? Pero hay otras plantas que vienen en húmedo como los tomates. Entonces, aquí vamos a ver cómo están limpiando en esta foto el tomate. Entonces, lo que hacen es que al tomate le cortan por la línea ecuatorial, no por el meridiano de Greenwich. Entonces, ¿por qué se corta por la línea ecuatorial? Porque como pueden ver acá en la foto, todos los bolsillos donde están las semillas del tomate quedan expuestos y cortas en la línea ecuatorial. Y entonces, tú le exprimes en un vaso, en una taza, como que estuvieras exprimiendo un limón, digamos. Y entonces, no quieres que caiga la cáscara del tomate, pero solo quieres que caigan estas pepitas del tomate y la gelatina que le rodea cada pepa. Entonces, pones así y aquí en los vasos deberían ya haber puesto tomate rojo y el pasaporte, ¿ya? Y acá tomate amarillo. Porque el rato que ellos limpien esto, ya se les va a mezclar el amarillo con el rojo si no le pusieron el pasaporte. Entonces, siempre pasaportear. Dependiendo de la temperatura en la que tú estés, se va a formar una nata blanca acá en la superficie. Y ese es el indicativo de que ya están limpias las semillas. Ahora, ¿qué estamos haciendo con este jugo que está aquí con pepas de tomate? Nosotros estamos pidiendo a las bacterias, a los microorganismos que están aquí en las levaduras del aire que vengan y que por favor se coman toda la gelatina que está alrededor de esa pepa y que nos den limpiando. Y ellos avisan como que nos dejaran una notita diciendo ya acabé de limpiar y dejan esta nata blanca. Y entonces, ustedes ahí ya saben que es hora de lavar. Le ponen en un colador que tenga los huecos más chiquitos que las pepas. Y ahí sí le pueden poner con agua con cloro bajo el chorro. Le frotan así y le lavan. Y luego ya le secan. Qué horror, no traje la cosa. Pero yo me hice con una media nylon de mi mamá. Me hice como unos bolsillitos, unas funditas. Entonces, una vez que les he lavado pongo ahí adentro, pongo un papelito con marcador permanente, el pasaporte y les seco. Entonces, siempre secará la sombra. Ya vamos a ver y ya. Entonces, si es que tu tomate es muy carnoso, necesitamos siempre que el agüita, el líquido, le cubra a las semillas. Si es que es una variedad que es muy carnosa y que no les cubre las semillas, puedes agregar un poquito de agüita sin cloro. Sin cloro porque el cloro les mata las levaduras del ambiente. ¿Ya? Entonces, en este caso fermentamos y secamos. Y de ahí el tercer grupo grande que es las semillas que te vienen en seco. Como por ejemplo el frejol espada, esta es una lechuga que hay que limpiar. Miren la lechuga, es como el diente de león. No sé si alcanzan a ver ahí que tiene como unos algodones. Entonces, cada algodón es como un helicóptero, ¿no? Entonces, yo ya le saqué a toda la planta entonces tengo que ventearle. Le pongo en una batea, desmenuzo todo esto y empiezo como a soplar. Y ahí me quedo como todo limpio y quedo solo con las semillas, ¿no? La mayoría de flores todo viene en seco. Miren, este es del cardón mariano. Ahí están las flores y también tienen sus algodoncitos, ¿no? Y unas como lágrimas negras son las semillas de estas. Otras que se limpian así en seco son toda la familia de la col, el rábano. Estas son de rábano, miren. Son como unas vainitas y así en seco, cuando ya está del color de la madera, ahí es que está. Ahí es que está listo. Si está verde, todavía está tercer mesino, no vale, no está embarazo a término, ¿ya? Pero ahí ya sabes que ya está de nueve meses y que esta semilla ya está lista para limpiarse. ¿Ya? Y esta última en seco, ah, en seco, lógicamente, los maíces tienen que estar así secos, no en fase de choclo. Si tú siempre es choclo, no, no vas a hacer. Estas son las flores de paja que son como unas margaritas. Acá tengo las taguetes, las marigotas. Y miren qué linda esta guardiana, la Camila, mandó con todo su pasaporte. Entonces, aquí adentro me toca a mí limpiar todo esto. Ya, miren, estas son las semillas. Estas que están acá. Y estos palitos. Ya, todos esos vienen en seco. Entonces, el más fregado así como de limpiar que necesita la fermentación es del tomate. En un ají, en un pimiento solo le sacas y le secas. En una uvilla le licúas. Tienen tan poquitas las semillas tan chiquitas que no se parten con la licuadora. Entonces, le licúas. Las otras que son un petardo de limpiar, la familia de las pasifloráceas que son el taxo, la granadilla, maracuyá, todas esas. Ya, eso es lo mejor que puedes hacer porque he tratado de fermentar y ido dos meses fermentando y no se limpian muy bien. Es comerte una por una y ahí escupir y sembrar. Ya, en ese caso. La siguiente y con eso ya mismo acabo. Tienes que almacenar. Entonces, el almacenado es como te digo, trato de conseguir que tus frascos de mermelada reciclados y en vidrio es mejor y las condiciones que necesitas primero es que las semillas estén ya bien. secas porque a veces se te pueden formar unas nubecitas aquí y se puede condensar esto he visto bastante. Entonces, la humedad en la semilla tiene que bajar al 7%. Entonces, tienes que ver que esté crujiente y que no se doble. Entonces, por ejemplo, esta del zapallito verrugoso, mira, yo trato de doblarle y no. Y es una cosa crujiente. Ya, si es que se te dobla así medio ango quiere decir que falta secar. Ya, y que todavía no puedes guardar en un frasco de estos. Entonces, todo bien seco. También les gusta la oscuridad. Entonces, yo estos frascos les pongo adentro de un mueble que es como un librero con puertas y ahí les cierro. Y siempre, siempre con su pasaporte. Acá tengo, por ejemplo, semillas de hinojo. Y estos frascos que tienen así esta tapita que hace como el vacío son buenísimos porque tú puedes poner semillas que les comen los gorgojos y les cierras. Les cierras del vacío poniendo un algodoncito prendido en fuego. le botas aquí, cierras y se consume rapidísimo el oxígeno y se chupa la tapa y te crea este vacío. Entonces, les quitaste todo el aire a los gorgojos y a los huevos de gorgojo. Entonces, garantizamos que está bien seco, que está oscuro cerrando las puertas y tiene que ser en un sitio fresco. Y como tú ves, siempre, siempre, siempre pon el pasaporte. Ya. Entonces, ya para finalizar, nosotros tenemos una cartilla que la pueden conseguir acá en esta dirección que es www.allpa.org que es esta que está aquí y aquí te contamos absolutamente todo. Si hay cosas de reproducción vegetativa también, pues te contamos todos los pasos que tú puedes hacer para a manera de cómic para guardar tus semillas. Es una guía así, mira, te explica lo del bahís, te explica cómo polinizarle a la flor del zapallo, qué hacer con los tomates, con los girasoles, cómo ir sacando tus semillas, cómo almacenar, cosas también como para ya empezar tus plantines también, cómo sembrar y todo eso. Y el almacenado, acá está hablando del pasaporte y todo. Entonces, una vez que tú te suscribas en alpa.org, alpa es una revista digital, entonces tiene un montón de artículos de lo más interesantes y para diferentes pisos altitudinales. Si tú te suscribes ya te llega esta guía, ¿ya? Y la otra cosa es si ustedes necesitan semillas, nosotros, aquí estoy ahí empacando un montón de semillas, ahorita todo el mundo está por sembrar, entonces estos son los diferentes sobres que tenemos, aquí es el espacio para poner todo el pasaporte y si necesitas semillitas buenas para comenzar, las puedes encontrar en nuestro catálogo en red semillas.org. Acá también contarles que vamos a hacer unos cursos bien largos y gratuitos sobre diferentes temas, yo voy a dar el tema de semillas y también el tema de cosmética natural porque hago jabones naturales y cremas, pero también va a haber sobre suelos y va a haber sobre cómo comenzar tu huerta y hasta reproducción y un montón de cosas, entonces acá en esta página de red semillas.org .org también consigues todas las formas del curso, el curso se llama Festival Madre Semilla y era un festival que lo íbamos a hacer en vivo y en directo pero por la pandemia ya nos pasamos a hacer un festival virtual, entonces nada pues para que entren y se inscriban y toda la cuestión y de ahí para topar un poquito lo que me había pedido el Pancho también de las semillas vegetativas, las semillas vegetativas no tienen este intercambio genético y entonces son muy buenas cuando tú quieres reproducir algo que salga hecho una fotocopia de la mamá por lo general no están actualizadas estas son clones son fotocopias entonces por ejemplo aquí tengo este jengibre que está muy lindo porque ya me están haciendo ustedes ya le ven que están ahí los brotes entonces yo ya tengo que moverme sembrando se le voy a sembrar así en el calorcito a ver qué tal me va entonces justo he estado esperando tiempos tiempos para poder tratar en el frío una cosa tan de calor como esta otra que es de calor es de esta de acá es del orégano es es un orégano o sea esto sabe a orégano pero es una hoja bien gruesa es bien bonita y entonces yo me traje esta que horror desde Galápagos viene desde Galápagos todo el avión yo dije me van a quitar y no me quitaron por suerte entonces ahí está y ya está con sus raíces y toda la cosa entonces eso es lindo para sembrar vegetativo lo chévere de lo vegetativo es que por ejemplo digamos tienes una manzana que te encantó el sabor y todo y el color y toda la cosa si tú le coges un pedazo eso una rama de ese manzano tan bonito que te gustó y le injertas en otro manzano pues te va a cargar exactamente esa linda manzana se usa mucho con la familia de las rosáceas que es la familia de las manzanas el durazno la frutilla la mora y todas esas ya y así garantizas que te sale igualito otras que valen sembrar mucho por patita porque además las semillas se pierden un montón y son súper pequeñas y no puedes guardar mucho tiempo las semillas es toda la familia de las lamiacias que son todas las plantas medicinales o sea la mayoría por ejemplo lavanda albahaca tomillo orégano la mejorana la salvia todas esas entonces tú les puedes sacar una patita y esa patita sembrar y enraíz y esa te va a hacer exactamente el mismo porque ¿qué es lo que está pasando? a veces uno dice qué bestia qué rica menta me voy a coger las semillas se coge las semillas de siembra y le salió otro sabor de menta y es porque hay más de 300 variedades de menta entonces que se pueden cruzar y nunca terminas con una cosa que era igualita a la mamá entonces si quieres que te salga ese color ese sabor exacto a la mamá la fotocopia siempre siembras por reproducción vegetativa otra cosa que a nosotros no se nos da muy bien por semilla acá son todas las cebollas es un petardo las cebollas y los ajos también ya entonces esta esta blanca es la que mejor me ha ido y esta solo le cortas así un poquito del lado de la raíz le pones en agua y ves como empieza a brotar entonces yo ya le saco a esta y ya les tiembro y ya igual con el oregano el ajo es un poco más complicado este ya está germinando pero lo tienes que tener así en su en su en su papelito digamos y el ajo si le encanta desarrollar tienes que sembrar los los más grandes no soy ajera yo quizás el el Javi nos puede explicar más esto me interesaría aprender más pero les encanta el frío y entiendo que en el frío es cuando ellos tienen que desarrollar todo su sistema de raíz y ahí que se haga grande y después le dejas desarrollar esta cosa pero la tierra tiene que estar fría pero igual es otra cosa que no acá no debemos hacer flor y de hecho yo he tratado de buscar gente que que siembra en otros países porque esto es como nativo de Pakistán y nadie me ha dado esas como cebollitas como pepitas negras que son las semillas de esta familia no lo consigo de ahí con las cebollas de bulbo este sí es un petardo porque son plantas que son bianuales es decir que viven dos años eso me olvidé de contarles hay plantas que son anuales como la lechuga es decir florecen dan su semilla y se mueren hay plantas bianuales que son las que no son nativas de acá porque no tenemos cuatro estaciones y esas viven dos años o sea tú les siembras ellas guardan su energía en una raíz y después pasan tres cuatro meses de invierno de nieve terrible y ellos como que se duermen y sienten que se mueren y entonces cuando viene la primavera y las temperaturas un poquito más altas ellas dicen oh no me morí qué bueno tengo que tener bebés y lo que hacen es usan la energía que guardaron en la raíz entonces se chupan esa raíz y mandan otra vez tallos nuevos hojas nuevas y rapidito florecen vienen todos los insectos les polinizan y hacen sus semillas se secan y ellas se mueren y estas son la remolacha la selga todas las coles y los kale la zanahoria ya y las cebollas entonces estas son medio complicadas porque nosotros tenemos que mentirles o engañarles o algo con su nieve por eso son difíciles para nosotros producir semillas y las otras son las plantas terenes como un limón una cucarda un cedrón un taxo cosas que viven más de dos años y que a cada rato o sea no se mueren hacen su ciclo y otra vez vuelven a cargar sus flores y su fruto y siguen otra vez flores y frutos y viven algún tiempo ya entonces siempre también es bueno saber quién va a vivir un año para que vayan reciclando igual sus recipientes y todas y todas sus cosas y también saber así como de estas o sea no más estar perdiendo el tiempo ahí sembrando cosas por semillas cuando puedes sembrar una cosa así que ya sabes que te va a dar un súper buen resultado eso es compañeras compañeros espero les haya gustado estoy a las órdenes por cualquier pregunta que puedan tener y ya agradecerles mucho gracias fernanda un abrazo pero no te nos vas a ir porque te han hecho algunas preguntas así que te que te voy a colocar ya dos preguntas sencillas que te han hecho verás desde loja nos han dicho hola la expositora por ejemplo yo podría llevar semilla de loja que yo misma la seleccioné y adaptarla a manaví y luego sacar nuevamente semilla esta última ya me produciría es la primera pregunta esto nos ha hecho Adriana Selly desde loja también nos ha preguntado María por favor cómo saber si es un fruto híbrido los productos comprados en supermercados podrían garantizar semillas es una segunda pregunta la tercera nos ha hecho Vicentino creo que es de algún municipio o trabaja en algún municipio para transplantar el rábano qué fechas o tiempos son buenos y qué debo tomar en cuenta esas tres preguntas se han hecho por favor y te contesto ahorita sí sí ahorita mismo a ver la primera pregunta era de llevar de loja a manaví semillas entonces mira chequéate del sitio de donde vino la altitud en metros sobre el nivel del mar entonces digamos loja no suele ser muy alto y por lo general es medio medio calientito si no sé si es que es en zapotillo que es calientísimo en macaraca es calientísimo o si estás más tipo más un poquito más altito pero igual es como súper calientito entonces si lleva manaví yo creo que no habría problema si es que tú ves como que hay algún problema podrías tratar de sembrar y como que le ves a la planta que necesita frío dale como un poco de sombra ponle en un sitio así que no esté que no esté así el sol muy canicular si es que vino como de más fríecito ya y sí o sea yo pienso que siempre hay como esta ilusión en todas las personas de seguir sembrando y de ir adaptando y de probar cosas nuevas deme a mí o sea desde Galápagos con el oreganón ya qué bestia pasé todas las chapas todas las habanas todo y es por el amor al oreganón ya porque yo me voy a hacer mi pizza de oreganón así sea lo que sea entonces si hay como y solo cuídales cuídales un montón igual yo con esto así me frustro cada vez que estos estos ajos vandálicos no no me germinan bien pero ahí sigo o sea son de frío yo sé que son de nieve y toda la vaina pero ahí sigo aunque les caiga la roya ahí sigo tratando porque sé que le voy a conseguir lo mismo con este o sea ahora ya me metí al caliente yo estoy a 2.400 pero ahí voy entonces nunca pierdas como esta ilusión la segunda pregunta era de si las cosas compradas en el mercado estarán como buenas para sacar semillas semillas las compradas en los supermercados serán buenas y además cómo saber si es un fruto híbrido una semilla híbrida a ver no sé si esta guía explica el híbrido como para poner acá pero bueno verás hay tipos y tipos de semillas nosotros en la red de semillas solo trabajamos con un tipo de semillas que les llamamos las buenas semillas y estas son buenas semillas y son semillas campesinas porque son lo que les dije hace un rato cada uno de estos granitos tiene un conocimiento y una biblioteca increíble ya y solo trabajo con estos porque algunos este sabe cómo hacerse morado este quizás sabe cómo hacerse rosado este sabe hacerse blanco este sabe nutrir un montón y entonces es bien lindo nosotros solo trabajamos con esto pero qué pasa si tú te vas a un supermercado al super maxi o algo así son gente que no que está sembrando y que por lo general siembra en unas plantaciones inmensas y no siembra diversidad sino que siembra así el monocultivo de maíz entonces no va a ser así lindo la mazorca que te venga con tantos colores y tanta diversidad sino que va a ser una mazorca más plana y todos los granos del mismo tamaño el mismo peso el mismo color entonces por lo que te conté que estas semillas convencionales comerciales digamos no tienen estas bibliotecas muy cultas entonces es una cosa como muy elemental entonces yo sí no te recomendaría sacar de ahí pero estamos en una situación de emergencia entonces tú tienes que ponerte más filas que los del mercado entonces comprar cosas como por ejemplo así sea de semilla híbrida no nos importa por ejemplo esta la cebolla blanca ¿no? entonces esta podemos comprar solo mira porque mira que te venga con la porción que hace la raíz ¿ya? y de ahí tú puedes seguir reproduciendo pero por ejemplo un tomate seguramente vino de semillas híbridas ¿qué es una semilla híbrida? porque ahí a ver si tú te vas a una casa te venden ahí unas semillas a una yo que sé te vas a gripax te venden un sobre y en ese sobre tú le abres y digamos que son semillas de suquín y entonces te vienen pintadas de color turquesa las semillas o te compras unas zanahorias y te vienen de un color medio rojizo o verde esmeralda porque les pusieron sales de cobre y un montón de cosas para que un montón de químicos entonces eso no quieres no quieres que te venga con un montón de químicos para que tú estés cogiendo en tu manita eso y te vayas como contaminando tampoco quieres que sufren del mismo problema de que no tienen como mucha diversidad genética entonces no van a saber hacer muchas cosas pero hay otro tipo de semillas que también es como como te explico industrial entonces verás hay una cosa que se llama hay una ciencia que se llama la taxonomía la taxonomía y en la taxonomía ya tenemos dos nombres en la taxonomía tenemos uno el primer nombre a ver por ejemplo cada planta pertenece a una familia ya entonces vamos a ver la familia de las solanáceas las solanáceas son la familia del sol entonces ahí está el tomate la berenjena la naranjía del pimiento el ají la uvida el tomatito este de cáscara y cosas así entonces para ir definiendo qué es una especie nosotros tenemos que a cada individuo le han dado un nombre básicamente por lo general en griego o en latín entonces tenemos que el nombre del tomate por ejemplo es licopérsico 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 ya le pusieron le cambiaron al género a solanum entonces mira adentro de la familia solanácea tenemos solanum licopérsico creo que esta cosa me pone todo al revés pero es la familia solanácea y el nombre científico con que se le conoce al tomate es solanum licopérsico digamos en los perritos por ejemplo ahí es bien fácil que me puedan entender tú tienes un perrito y todos los no sé cuál es el nombre del científico de los perros creo que son canis familiares entonces todos los perritos son canis familiares nosotros todos los humanos nuestro nombre científico es homo sapiens ya no importa si venga un chinito de la china o un negrito del áfrica o un esquimal de por ahí de por Groenlandia todos todos somos homo sapiens ¿qué quiere decir cuando una persona cuando tú Francisco eres homo sapiens yo soy homo sapiens el señor Maggie y Vicente son homo sapiens el señor Barion Arteaga es homo sapiens ¿qué quiere decir cuando todos nosotros somos homo sapiens y tenemos el mismo nombre el mismo nombre ya pedido tenemos homo y tenemos sapiens quiere decir que nosotros nos podemos casar entre nosotros y tener bebés y esos bebés a su vez pueden tener bebés son bebés fértiles ¿qué pasa con todos los tomates que se llaman Solanum licopersicum lo mismo todos pueden casarse y cruzarse y tener sus bebés ya lo mismo todos los perritos no importa si seas pastor alemán Doberman Chihuahua o Runa igual te vas a llamar canis familiares y todos los canis familiares igual se pueden cruzar y tener sus bebés eso es en la naturaleza ahora ¿qué es un híbrido? hay dos sentidos para ser un híbrido el primer sentido es que tú tienes una lechuga yo tengo aquí mi lechuga esta que es la lechuga hoja de espada que es una lechuga de hoja y es de color verde pero por acá también tengo esta otra lechuga que es la lechuga valentina y es una lechuga roja estas dos lechugas las dos tienen el nombre científico que se llama lactuca sativa ya tienen el mismo y si yo les cruzo podrían tener bebés pero son de dos variedades distintas esta es la hoja de espada es una lechuga japonesa y esta es una lechuga europea es una lechuga romana roja que es la lechuga valentina y si se pueden casar y esto sería como un cruce de dos variedades y es un híbrido o sea el mayor híbrido es un perro runa que se te cruzó ahí de todo una mezcla de todo ya eso también se llama híbrido que es un híbrido comercial un híbrido comercial es cuando tú tienes digamos un tomate y las casas comerciales en secreto cogieron dos tomates en realidad digamos que cogieron uno que sea un tomate de color verde entonces tenemos este tomate de color verde y cogieron este tomate porque queremos hacer un chiquitito ya entonces tenemos un tomate de color verde y tenemos un tomate chiquitito digamos que la casa quiere hacer un tomate híbrido verde chiquito ya entonces a este tomate le cruzan consigo mismo como unas seis generaciones y termina con un tomate hecho pedazos así pero verde ya super salieron todos los diablos de aquí y están todas las enfermedades de aquí le cruzaron durante unas seis generaciones y a este le hicieron lo mismo tienes un chiquito pero es chiquito igual le he hecho pedazos y entonces del híbrido ocurre cuando a estos que ya están hechos pedazos pero es verde y este es chiquito les cruzas y entonces sale un chiquito verde pero que es una bestia entonces tú le siembras y está garantizado que te sale chiquito y verde y ese es el híbrido entonces cuando tú te vayas a comprar vas a ver un sobre así que con letras amarillas así un sobre hermoso que aquí así en el sobre te dice híbrido y es más cuesta el doble y son por lo general unos tomatotes grandotes rojos y es el híbrido y ese está garantizado que te sale porque te sale lo que te dijeron que te sale y es súper vigoroso pero si tú guardas las semillas de este híbrido uy te va a salir un montón de cosas o sea puede que te nazca como puede que no te nazca y te salga o no te salga y eso pasa mucho con los brócolis si tú tienes como mucho tiempo y estás aburrido por el coronavirus podrías coger estos bebés y sembrarle a las semillas del híbrido y empezar a deshibridizar y crear tu propia variedad porque aquí vas a tener en cambio este regalo de que te salió toda una baraja toda una lotería con un montón de cosas para que tú selecciones puedes hacerlo te vas a demorar años de años pero sí se puede hacer y es una cosa muy linda lo feo es que quien está controlando esto es la industria cualquier campesino puede coger y hacer y empezar a crear sus propias variedades o sea el pancho puede coger y decir yo voy a crear la variedad panchito como a él le guste con el sabor que a él le guste ya y eso está bien lo turro es que las industrias mantienen a este tatarabuelo y a este tatarabuelo calladitos entonces para que nadie más les pueda copiar y todo el poder y toda la soberanía y todo el dinero les vaya a ellos ya entonces no tú también puedes portarte más pilas de usar el pelito y tú te haces tu propio híbrido y te forras ya eso puedes hacer eso no es tan malo lo grave ¿saben qué es? los transgénicos ¿quieren que les explique? por favor dale con los transgénicos ya entonces ¿se acuerdan que en la naturaleza los que tienen el mismo género que se llama el primer nombre y la misma especie que es la segunda tienen que tener exactamente el mismo género y misma especie para poder cruzar entonces digamos que yo aquí tengo mi tomatito solanum licopersicum ya y resulta que está súper chimbo mi tomate y me están cayendo un montón un montón pero así de gusanos que se me comen y un montón de cosas entonces a mí ya no me gustó entonces yo me voy a llamar a un amigo Bacillus Turin Gensis ya yo le voy a llamar una bacteria amiga mía y mi bacteria amiga se llama Bacillus Turin Gensis ya es el nombre científico de mi bacteria y entonces yo le voy a decir como es una bacteria que sabe horrible es así amarga y todo y es súper resistente a enfermedades o sea esta no muere con nada ¿no? entonces yo lo que voy a hacer es que me voy a ir a la célula de la bacteria y le voy a coger la información genética le voy a coger los libros así me voy a robar de su biblioteca en un laboratorio y voy a cortar los libros así voy a hacer copy paste a los libros que yo pienso que tienen la información de cómo resistir a las plagas de cómo hacerte medio feo y así como resistir ¿ya? pero en realidad no sé porque no hablo el idioma de esta bacteria entonces no sé en qué mismo idioma estará puesto pero igual me robé me robé esa información y entonces voy al laboratorio y le meto en la biblioteca a este tomate le cojo le corto le hago cirugía y ¡puc! le metí ahí y entonces cojo las semillas y le siembro eso es un transgénico o sea no puede pasar en la naturaleza nunca que escucha que una bacteria se vaya y se embarace de un tomate o que un tomate se vaya y se embarace de esta bacteria ¿ya? y entonces eso es lo que pasa y entonces esto como ya no se da en la naturaleza las empresas que hacen como Monsanto que fue ahora comprada por la Bayer o Novartis o Singenta o DuPont que son los que hacen este tipo de tecnologías ellos le pusieron un precio porque esto tiene propiedad intelectual o sea ellos pusieron el librito de esta bacteria aquí ellos saben dónde está entonces pusieron también pegaron con unas cosas que se llaman los marcadores genéticos entonces tú le coges a esta planta de tomate y le machacas las hojas y le pones una prueba como de embarazo entonces igualito que un embarazo si te sale dos líneas está transgénico porque el embarazo la prueba de embarazo detecta los marcadores genéticos de esta propiedad intelectual que no es ni siquiera de Monsanto o sea es del propio Bacillus Turingensis ellos solo hicieron copy paste y le pegaron los marcadores para que la prueba de embarazo salga positiva ¿ya? entonces te toca pagar un derecho de propiedad intelectual y estas también están hechas solo para que son como súper comerciales en el sentido de que están hechas para que funcionen con un paquete de químicos entonces necesitan sus abonos y a todos les ponen pesticidas un montón entonces eso pasa con el transgénico entonces uno diría ya que chévere he oído o sea yo pensaría que para que mejore la humanidad y todo ¿qué tal si le cogemos al arroz? creo que se llama el arroz creo que es orista sativa ¿qué tal si le cogemos al arroz y metámosle algo que nos dé un montón de vitamina A en el arroz y ya que chévere eso no pasa o sea los transgénicos que hay son en cinco cultivos es en el arroz en la soya arroz soya algodón colza algodón colza y me falta una más arroz soya algodón maíz y maíz muy bien esos cinco son los de terror entonces a esos cinco que les mencioné le metieron el bacillus no le han hecho con nada más solo con con esta bacteria y saben para qué le hicieron o sea tienes para que resista el glifosato entonces ¿qué pasa? que por ejemplo en Argentina que tienen toda esta que es así la soya y el maíz también o sea tú ya siembras un monocultivo siembras de hectáreas de hectáreas de hectáreas de la misma variedad de maíz y entonces les tocaba contratar a un montón de gente para que estén deshiervando y que aporquen bonito el maíz y que hagan todo eso y que cosechen y toda la nota pero no pues con los transgénicos se acabó ellos ahora lo que contratan es media hora de avioneta y en la avioneta lo que hacen es meten glifosato como locos y fumigan todo y entonces las plantas de maíz con el bacillus curingensis se quedan ahí y viven y resisten el glifosato y todas las hierbitas todos los amarantitos trebolitos ñachas lo que quiera que haya crecido ahí se muere y así entonces pero ¿qué pasa? que las plantas así las ñachas los amarantos los bledos todos son súper fuertes entonces cada vez les toca poner más poderosa la concentración del glifosato y ¿saben qué hicieron? que es lo peor despidieron a las personas los que trabajaban ahí se fueron a sentarse a su casa porque ya no las necesitan o sea porque vas a pagar un montón de sueldos cuando puedes usar media hora de avioneta cosechas con un tractor cosechador y eso es todo amigos y entonces como todo madura a la vez porque así son las semillas comerciales que se venden todos maduran a los 30 días maduran todos a los 30 días todo se cosecha no queda absolutamente nada la fertilidad del suelo se perdió todo es un desastre entonces eso es un transgénio ya no lo puedes hacer pero sin embargo esos maíces y esas ollas producen semillas y es un problema porque ahora las ollas que no fueron cosechadas se andan cayendo y hay bichitos como les dije el maíz se poliniza por el polen y eso es lo que pasó en Estados Unidos hay un maíz que fue transgénico que se llama Starling y este maíz lo liberaron y así nomás como viaja el polen del maíz transgénico fue a contaminar el centro de origen del maíz que es México y México ahora tiene su maíz contaminado por eso yo en la red de semillas tú me dices yo vine de la China de una feria orgánica te traje soya jaja no le acepto vengo de México te traigo maíz yo no acepto porque esos van ni siquiera van a las gallinas deportados esos van incinerados o sea yo no no cojo absolutamente nada de esos de esas semillas de acá entonces en Argentina lo que está pasando es que en Buenos Aires en los parteres de las calles y de los y de los parques y todo están habiendo plantas de soya transgénica cruzada que no se muere con nada y ahora les tocó contratar jardineros para que vayan y les saquen a la soya así entonces bueno ese es el transgénico entonces sí por lo general mercados te ven en cosas comerciales es mucho mejor que las semillas campesinas te obligan a tener comunidad y hacerte amigo de tus vecinos y de otra gente y ponerte de acuerdo para sembrar y el uno siembra una cosa el otro siembra otra y así puedes tener una diversidad de cosas y de apoyarte en un montón de como de estratos digamos de un montón de sentidos el uno es zapatero el otro es oculista entonces creas comunidad creas un tejido una cosa que no se puede romper entonces en ese sentido es como muy lindo apoyar todo esto y no que todo el mundo tenga todo y pase como su individuo solo sino que necesitamos como este tejido bien sólido y bien fuerte y ayudarnos los unos a los otros y complementarnos los unos a los otros y compartir nuestras bibliotecas entonces ese es el sentido la red siempre está ahí súper abierta para todos los que quieran venir y vincularse eso es no sé había otra pregunta sí pero son preguntas que nos han hecho ya de procesos por ejemplo semilleros o cuando ya están en estado de crecimiento esos son para los siguientes módulos ajá ah me olvidé el rábano hay semillas les cuento bien rápido hay semillas que se siembran en siembra directa entonces como regla general siembra directa al suelo o a la maceta en la que vayan a estar por el resto de sus días todo lo que haga raíz lo que tú te vayas a comer la raíz siempre va directo no le trasplantes por favor estos son rábanos que justo me habían preguntado los rábanos no se trasplantan nunca rábanos directo al suelo ya dale como unos bueno si es del rabanito redondo rojo que es este bebé de acá estos rabanitos directo al suelo y que necesitarás un tanto ahí de suelo de maceta ya y directo estos te germinan en 3-4 días y a los 24 ya cosechas para comerte si no la raíz ya se empieza a poner fibrosa dura y además súper pungente y picante y entonces ahí es que el rabanito ya va a querer hacer semillas entonces si quieres salvar semillas también es bien importante la cantidad la población de la que tú salves semillas para crear buenas semillas porque como te dije hay plantas que les gusta mucho cruzarse y son súper coquetos te dije que son como las personas las plantas entonces hay unas que son unas perdidas de verdad les encanta que les hagan cargar un montón y a toda esa familia de los rábanos las coles la rúcula las mostazas todas esas les encanta tener por lo menos 50 50 plantas mínimo como para para que se crucen los nabos los papanabos todos esos y en cambio hay otras plantas que son súper monjas como por ejemplo los tomates afortunadamente entonces a esos ya solo con que tengas una planta dos plantas está súper bien con las semillas ya no sufren de esta depresión genética entonces todo lo que vaya de semillas de raíz siembra directa zanahoria remolacha papanabo la ruta vaga zanahoria ya dije y los rábanos ya de ahí la otra la otra una una que son concretas de semillas alístate por favor Edmigio porque ya nos vamos con tu presentación la pregunta el fer es la siguiente de río bamba traje unas semillas de cuba crees que puedan adaptarse carlos nos ha planteado carlos rica esta pregunta si se pueden adaptar semillas de cuba aquí en río bamba beti tola de cuenca en el caso de semillas de pimiento como sabemos que ya están listos para iniciar la siembra y una tercera de Xiomara Chávez de chone en los aguacates cuánto tiempo debo esperar para saber si ya va a reproducirse esas preguntas contigo y nos vamos luego con Edmigio por favor solo decirles que la otra que necesita siembra directa y una que podrías trasplantar pero con mucho cuidado es la borraja y de ahí siembra directa siempre los girasoles directa no les gusta el trasplante se mueren entonces a la maceta final le tienes ahí de todo lo demás puedes hacer trasplante ya no hay ningún problema a ver que me dijeron sobre de Cuba es importante saber cuáles serán las semillas porque cada una es bien específica entonces hay cosas como una caléndula que si te trajiste de Cuba te crece aquí o en la China y no importa le puedes adaptar muy bien pero por ejemplo si te trajiste una cebolla ahí es la complicación ya entonces depende de qué te hayas traído y sí, sí puedes y de Cuba como Cuba es calientito con que tú te las arrebias para dar como un calor ¿Puede ser? ¿Quimbombo? El quimbombo sí, el quimbombo es la ocra el nombre científico es Abelmoschus sculentum es de la familia de las malvas cucardas algodón jamaica y le gusta el calor entonces cosecha rápido las frutas antes de que se te hagan muy fibrosas y es una planta hermosa crece entonces hazle un invernadero medio grande o sea piensa en un árbol de tilo piensa en una cucarda o sea tiene que ser alto y dale el calorcito porque quimbombo es para calor de ahí de la señora que preguntó del pimiento el pimiento tiene que estar bien maduro lo que les dije entonces si tú te compraste en el mercado ese pimiento verde puede ser que las semillas estén de cuatro meses o sea como un embarazo de cuatro meses no es viable entonces escoge siempre como los pimientos que ya están de colores así rojo o amarillo pero así los que ya estén así que ya les ves que están súper maduros y a eso sacales las semillas y cruza los dedos de que no sea híbrido así te consigues algo más de preguntas la de Xiomara finalmente desde Chone nos decía en los abocates cuánto tiempo debe esperar para saber que se va a reproducir tengo uno más de un mes y no sale la raíz y otros que siguen cerrada la pepa y otras que suzo negro sin abrir ahí la Xiomara me hace acuerdo de contarles una cosa si amigos no se crean todo lo que ustedes ven en Instagram o así esos truquitos esos truquitos que aparecen por aquí por allá en Pinterest en Instagram en Internet en sí entonces muchos dicen que siembren en las cubetas de huevos mentira las cubetas de huevos son solo para los huevos se dañan todos los trasplantes por favor no vayan a germinar en cubetas de huevos nunca porque el poto de la cubeta es así como súper así súper como un cuenco entonces no deja las raíces y vas a tener una planta estresada y más te vas a estresar tú después y frustrarte porque no va a salir bien entonces eso es garantía de que va a morir y hay mucho que he visto esto de que ponga sus vegetales en agua entonces corte la zanahoria ponga en agua corte la lechuga ponga en agua corte todo y ponga en agua y después todo y le vuelve a salir otra zanahoria mentira podrida todo se pudre y olvídese y la única que vale es esta que les enseñé la larguita y también con los aguacates es toda una cosa porque tienes que encontrar siomara un aguacate que sea de tu zona o sea de choni y estos son los aguacates que son esos grandotes y que son más amarillitos o sea si tú quieres un guatemalteco como los de la sierra no se te va a dar bien amiga entonces si es que quieres y te gusta siembra uno local y ese por semilla y a ese le sacas la plantita para germinar una semilla siempre depende del calorcito y de la temperatura entonces yo pienso que allá en Chone o en donde tú estés siempre necesitas como va a ser todo todo en la vida más rápido allá entonces te va a salir más rápido solo chequea que le pongas bien esos palillos y que te empiece a nacer y que le pongas bien a la pepa porque como que tuviera como una especie de puntita entonces eso ponle bien la punta creo que va para arriba no sé cómo es y de ahí lo que pasa es que con los los aguacates son una cosa que va por el vegetativo entonces tú tienes que encontrar un arbolito de aguacate que sea el patrón o sea que sea la base que sea el que va a tener las raíces y el que va a chupar los nutrientes y ese tiene que estar súper bien adaptado a tus condiciones de ahí de calorcito de tierra y de todo eso y entonces sobre este le vas a cortar aquí y le vas a poner la rama de otro que va a ser el que te haga la fruta entonces la fruta va a salir con esto pero el patrón que es el que está bien adaptado es el que va a chupar todos los nutrientes en ese caso tú necesitas reproducción vegetativa no te recomiendo por semilla ya muchas gracias darte un abrazo Fernanda agradecerte a guardianes de semilla hacerte una consulta final tú tienes ese folleto la gente puede acceder también la pregunta que hicieron la vez anterior ¿dónde te ubican en Quito? ¿cómo llegan donde ustedes? ¿dónde pueden comprar semillas con ustedes? y si ese folleto que nos enseñaste que se obtiene en la página web podemos intercambiar con la autoría de ustedes en las redes de agricultura urbana ya verás con el folletito el folletito lo encuentras en Alpa ahí está en la pantalla el segundo enlace alpa.org Alpa es nuestra revistita es una revista de los guardianes del que más escribe es mi esposo que le encanta escribir es el que está en el recuadrito rojo y ahí el rato que tú te metes a esto la suscripción es gratuita y cuando te suscribes con tu correo electrónico te puedes descargar el folletito que además está ahora súper actualizado y está con hipervínculos y todo entonces está bueno yo pediría que por favor no compartan sino que más bien compartan este vínculo para tener más gente que se suscribe a la revista sino que sea una cosa que circula ahí como otra vez como sin raíz o sea nosotros no queremos que nuestras semillas como dicen los antiguos de mi comuna dicen así cuando viene alguien ahí que no sabe nada que no tiene raíz entonces para nosotros es bien importante porque este es como el incentivo para que te escribas a la revista y en la revista encuentras un montón de otros tesoros o sea para gente como la señora que estaba aquí en Dechone ella va a encontrar un artículo hermoso ahí del pasto vetiver que le va a servir un montón entonces la idea es que se suscriban y lo que sí les pido que por favor compartan es este enlace de alfa.org y decirles si quieres una como esta métete a Alfa ya sobre las semillas de acuerdo las semillas ¿dónde pueden encontrarlas? sobre las semillas por favor te pido que te metas al otro vínculo que es redsemillas.org y ahí ahí hay dos cosas importantes la una es para que ustedes ya puedan inscribirse de forma gratuita al festival al festival Madre Semilla donde vamos a dar un curso mucho más largo y vamos a ir acompañando por módulos por módulos módulos de cómo llevarles a tus semillas y así como producir tus propias semillas ese es un curso que voy a dar yo pero va a haber cursos de nutrición va a haber cursos de abonos y de tierras y de cómo tiene que ser la fertilidad de tu tierra y cómo recetas para que tú hagas la fertilidad hay otro curso que va a ser el de huertas que te enseñamos todas las huertas los riegos y todas esas cosas yo voy a dar otro que yo hago jabones y cremas entonces voy a darle cosmética natural también para que sepas lo que está pasando porque las cosas químicas no es que solo están en los pesticidas y en las semillas convencionales están en todo están desde tu pasta de dientes tu shampoo tu jabón todo entonces ahí a que aprendas y vamos a dar igual unas recetitas y van a haber otras charlas más cortas de un montón de otros temas creo que hay un señor que sabe un montón del dinero y de filosofías de cosas todo eso va a estar ahí entonces entérate más metiéndote a la parte del festival madre semilla en red semillas punto org y si también ahí en esa página publicamos nuestro catálogo de semillas que está organizado por secciones entonces ahí tenemos todos los maíces las cucurbitas leguminosas hortalizas flores aromáticas etcétera entonces ahí está el catálogo y te puedes meter al catálogo cada paquetito de semillas está tres igual puedes compartir porque si ustedes están sembrando en terrazas quizás un paquetito es mucho entonces pueden comprar ahí entre varios por el momento solo estamos repartiendo hasta que se abran las fronteras interprovinciales en Quito y sus valles y yo al momento estoy así sepultada y tratando de actualizar el catálogo porque nos han agotado varios lotes pero nos están llegando un montón de nuevas cosas hermosas entonces denme en una semanita y ya lo vuelvo a colgar en red semillas punto org y si hacemos envíos a domicilio en Quito y sus valles no sé qué escucha Francisco Francisco no te escuchamos ahí ahí sí ¿no? ahí sí agradecerte Fernanda Meneses de la red guardianes de semillas darte un abrazo a ti a todo tu equipo a Javier Carrera te cuento que están conectados de varias provincias y ciudades Loja Cuenca Azogues Cañar un saludo también para Cañar Azogues de Riobamba de Ambato de La Tacunga de Quito de Ibarra están de Puyo y también están de Chone ¿no? comentarte como a todos ustedes que estos cursos estos conversatorios no tienen costo estamos haciendo entre las diferentes redes agradecerte darte un abrazo finalmente Fernanda no te desconectes te preparas Edmigio Valdivieso por favor vamos a iniciar en un minuto contigo mientras tanto si ya vamos conectando Bayron y Edmigio tu presentación quisiera rápidamente decirles algunas cosas hasta que hagan los contactos decirles saludarle a Mónica Arce te veo conectada Mónica tú me decías hoy en la mañana para poder trabajar con la red afro de allá de Quito entonces vamos a ver cómo nos conectamos con mujeres afro en Quito trabajar todo el tema de agricultura urbana Bélgica Chela te veo conectada también te vi conectada de Radiofónicas Populares un abrazo a Radiofónicas Populares también estamos trabajando con medios de comunicación agradecerte también te veo conectada a Xiomara Chávez de Chone también entonces vamos a ver cómo hacemos la red allá en Chone no le he visto a la hermana Gladys de Durán que están con asentamientos irregulares trabajando con familias en Guayaquil familias del mercado informal pero también de albañiles que están viviendo en asentamientos irregulares nos ha pedido que hagamos unos pilotos allá de agricultura urbana vamos a ver cómo nos conectamos no se olviden que lo que también estamos haciendo es tratando de impulsar procesos de agricultura orgánica agroecología sobre la alimentaria y conectar con las organizaciones que estamos en diferentes ciudades y provincias te veo también a mi hermana Marilena Escobar un abrazo también en Quito hay un compro ya de hacer una terraza viva en el cuarto piso vamos a ver cómo nos va Ángel Tixi de agronomía colega agrónomo también de Riobamba un saludo de las personas Mati Castro también te vi conectada Mati Castro de 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 Riobamba ella tiene nos enseñó yo no sabía conocí con Mati Castro la reproducción asexual de la pera ella en su árbol de pera que tiene ejemplo el esqueje la rama estaba así y ella le puso una fundita con tierra en la rama le amarró una funda con tierra alrededor de la rama y cuando le preguntamos ¿y para qué pones esa funda? ella no es agrónoma ella es una señora que hace sus emprendimientos de quimbolito de acera que saca de su huerta entonces ella nos explicó que ella pone una funda con tierra alrededor de la rama de pera que está creciendo para de ahí hacer enraizar esta rama y para luego cortar y sembrar un nuevo árbol de pera reproducción asexual de la pera sabiduría popular de la gente no son agrónomos no son ingenieros ni ingenieras sabiduría de la gente te he visto también Mati Castro vamos viendo varias personas que están conectadas Fernando Francisco Guamán también de Loja que estás articulando cosas en Loja con Claudia Ángel Tisi ya te saludé colega agrónomo del Espojo un abrazo también Ángel Mónica y hablamos contigo y así varios colegas amigos y amigas de las diferentes ciudades de Cuenca de Riobamba de Ambato de Quito del Puyo comentarles que en el Puyo estamos conectando a Rellana Puyo vamos a ver cómo hacemos allá la red también vamos a ver cómo nos articulamos y vamos a ver cómo seguimos avanzando no se olviden que ayer primero de mayo ya conformamos siete redes de huerteros y huerteras ustedes conformaron siete redes de huerteros y huerteras en siete ciudades primero de mayo terminó conformándose la de Cuenca así que Betty Tola y todas las personas Sonia Soraya Fátima todas las compañeras y compañeros que están principalmente mujeres de la red de Cuenca un abrazo y felicitaciones listo Edmigio estamos contigo arrancamos contigo por favor bienvenido Edmigio Valdivieso de Loja nos vamos con la última parte Javier hoy no nos va a poder acompañar no avanza a llegar desde Chambo tuvo algunas dificultades vamos a terminar entonces con la participación de Edmigio Valdivieso de la ciudad de Loja y pedirte entonces que nos cuentes desde tu experiencia tú trabajas con Banco de Semillas de la Universidad Nacional de Loja cuéntanos cómo haces tú para en este caso obtener manejar y conservar las semillas así que bienvenido Edmigio Valdivieso vamos contigo Buenas tardes muchas gracias por la oportunidad que me dan para conversar para contar algo de nuestro trabajo me pudieron ayudar con la presentación o no es posible Byron hay como o nos han enviado como la vez anterior se acuerda que presentó desde su máquina puedes presentarle lo que podríamos hacer entonces solo que me den la oportunidad para o sea para compartir la pantalla ya te dan ya te dan inmediatamente ya está ya está ¿estamos? sí se ve bien ya muy bien este yo quisiera comenzar diciendo de que los lojanos en el sur del Ecuador tenemos una cultura pues de diversa una cultura diversa y bueno aquí se manejan algunos huertos diversos en las partes altas sobre todo en algunos sectores de la provincia unos huertos de hortaliza sobre todo con algunos frutales manzanas etcétera plantas ornamentales y plantas también este que que sirven para hacer condimentos y plantas que sirven para hacer ciertos también aguas aromáticas ¿no? en las partes calientes en cambio los huertos son con especies lógicamente de clima caliente y ahí entonces se encuentran especies como guineos lucas camotes cítricos etcétera son plantas pero hay este criterio de huerto entonces esa esa situación ha llegado al sector urbano ese criterio y en el sector urbano la gente lo que está sembrando generalmente en cambio plantas ornamentales pero también diversas como se puede ver aquí en esta pared lo que sí es importante este principio de agricultura urbana porque vemos que muchas casas no tienen pues bien aprovechado estos estas paredes los jardines que podrían ser aprovechados para producción de especies alimenticias bien yo he puesto aquí simplemente una foto demostrativa de unos aguacates lojanos aquí tenemos diversidad de aguacates lojanos donde se obtienen las semillas pero viéndolas las semillas realmente en su estructura física en su estructura tal vez su tamaño su color etcétera no nos dice mucho yo creo que es necesario de que nosotros hay que considerar de dónde vienen estas semillas de qué árboles fueron y tenemos que hacer tratar de seleccionar estos árboles donde vamos a obtener estas semillas la pregunta anterior que nos decía un compañero ya del norte lógicamente tiene que ser de semillas nativas o sea del lugar que aseguran que están adaptadas a las condiciones de cultivo de suelos de manejo y ecológicos capaz de que esos nos sirvan de patrones para sobre eso poner paletas de plantas también seleccionadas y sobre todo que nos aseguren de que vienen de plantas que se las vea cargando y que sean muy productivas porque lo que se ve en los viveros generalmente es nos venden unos aguacates dicen injertos pero que cuando yo los veo después de tres años que los espero que la cosecha y resulta que no son los aguacates que yo compré entonces no hay plantas garantizadas bueno por otro lado una semilla una semilla nosotros tenemos que considerar de que lo que vemos solo estamos viendo la semilla pero ahí está yendo muchos caracteres fisiológicos de las plantas muchas cosas importantes que hay que considerar por ejemplo en estas semillas se está yendo las plantas que son más precoces las plantas que resisten a ciertas plagas enfermedades hay un potencial biológico que va o sea genético que va en las plantas la compañera nos decía anterior que las plantas son como los seres humanos los descendientes van a ser muy aparecidos a sus padres por lo tanto hay que considerar de que este este material genético que estoy llevándolo en semilla esté seguro de dónde proviene de tal manera que yo puedo asegurar de que la descendencia también va a ser bueno si partimos del hecho de que los buenos padres van a ser bueno o sea van a dar buenos hijos ¿cierto? bueno por otro lado también hay que considerar el asunto sanitario en la semilla pues lógicamente no hay que no hay que guardar semillas dañadas semillas con plagas enfermas etcétera y por otro lado también estamos llevando un conocimiento amplio encerrado en la semilla esa semilla va a dar unos frutos que van a ser muy van a servir para para condimentos tiene un sabor muy agradable otros otros que sirven aguacates a lo mejor no son ni muy agradables entonces hay un montón de características de uso que están incluidos dentro de esta semilla y solo eso nos asegura solo eso nos asegura que van a haber árboles muy muy pero muy buenos si es que nos aseguramos de que esa semilla va a ser entonces claro hay que poner mucha atención entonces al tema semilla mucha atención bueno aquí ¿dónde conseguimos las semillas? hay que partir de que en los almacenes agropecuarios viveros etcétera sitios de ventas de plántulas para los productores que pueden comprar semillas pero aquellos agricultores muy pequeños productores ellos están utilizando semillas de la cosecha anterior y también semillas que se intercambian entonces creo que estamos por este lado cuyas semillas se van a intercambios bueno yo quisiera decir que cada especie vegetal cada especie vegetal es interesante y hay que profundizar el conocimiento la compañera de la de la institución de los guardianes de las semillas nos decía que ya hay que hay que cosechar los frutos maduros exactamente así es pero cada especie tiene sus características para considerar ese fruto maduro yo he traído aquí una una algunas características por ejemplo para esta especie nativa nuestra lojana este chirimoya cuando una chirimoya es madura cuando tenemos el momento de colectarla para obtener semillas si partimos de que es un árbol es un árbol y entonces hay en cierta época acá frutos más o menos desde febrero hasta junio y cuando entonces el fruto está maduro porque también el fruto no madura en el árbol este no se madura en un solo momento entonces algunas características solo para contar este ejemplo el árbol mismo comienza a defoliarse cuando el árbol ya está llegando sus frutos están llegando a su madurez el árbol mismo comienza a defoliarse no todo el árbol por supuesto cuando un árbol comienzan a caerse las hojas alrededor de un 25% bueno es porque ya tiene frutos maduros el fruto es maduro es cuando cambia su corteza de color el color normalmente cuando el fruto no está maduro es verde intenso y tiende a portarse tiende a cambiar de color amarillo aquí en esta foto acá abajo donde están estas semillas podríamos ver que aquí hay unos frutos que tienden a ser amarillos estos serían los frutos adecuados para obtener semillas por otro lado con el tacto podría pasar el frotarle al fruto y el fruto que tiende a brillar es un fruto que ya está maduro por lo tanto entonces estos elementos habría que considerar en todas las especies para determinar su madurez y nosotros la llamamos madurez fisiológica por otro lado casi todos los árboles cuando están maduros tienden a desprender sus frutos del árbol entonces podría ser otro indicador de que los frutos cuando están maduros cada especie vegetal tienen sus características por ejemplo el maíz el maíz cuando ha llegado a su madurez fisiológica no es cuando está seco en la planta es mucho más antes el indicador fisiológico en el caso del maíz es el color de este órgano que se llama hilio que es el punto donde se une el grano a la tusa este punto cuando se une el grano a la tusa es de color blanco normalmente cuando el grano está tierno pero cuando está maduro tiende a cambiar de color a café oscuro marrón bueno y entonces ese es el momento en que está en la madurez fisiológica y la planta todavía está relativamente verde relativamente verde claro ya está comenzando a secarse pero relativamente verde y por qué es importante este punto porque una vez que una especie vegetal ha encontrado la madurez fisiológica comienza a envejecer la semilla desde ese momento comienza a contar los días en que la semilla va envejeciendo y va al final de un largo tiempo que también dependrá de las especies va a morir la semilla entonces para eso si queremos cosechar semillas más jóvenes en este caso en Chirimoya pues tenemos que fijarnos en estos indicadores fisiológicos las semillas también ahora para conservarlas tenemos que ver que ahí esas semillas estas semillas pueden durar dependiendo de las especies si yo las mantengo en condiciones normales ambientales solo las mantengo por decir en un en un recipiente al ambiente normal bueno va a depender un poco del ambiente pero un poco en términos generales por ejemplo un maíz dura tres años y ya pierde su viabilidad ya se muere los fréjolos duran un poquito más cinco años y tienden a morir y así cada especie tiene sus características de viabilidad unos más otros menos bueno ahora el asunto de la extracción en el caso de frutales como el caso de la chirimoya que estoy hablando debemos de los frutos generalmente salen todavía muy duros de la planta y entonces hay que dejarlos unos ocho días más o menos que los frutos terminen en su maduración y luego se vuelven muy suaves muy suaves y es más fácil para extraer las semillas pero las semillas en el caso de la chirimoya también vienen con una telita alrededor de la semilla y que esa también es difícil extraerla y es un trabajo muy duro para extraer por lo tanto entonces ahí se utiliza este método que se llama de fermentación donde se coloca la pulpa de la semilla en agua pulpa de la semilla dejando de lado la corteza por supuesto y se lo deja ahí por lo menos unos cuatro cinco días en este en esta etapa de fermentación entonces las semillas tienden a por supuesto como a podrirse y entonces luego con un lavado una lavado y haciendo un curador normal se las lava y quedan muy limpias luego viene entonces el proceso de secado limpieza clasificación etc y por eso también cada especie tiene su proceso muchas especies a lo mejor no se necesitan este proceso de fermentación tal vez unos procesos simples manuales desgranados trillados dependiendo de las especies vegetales un ejemplo con el ají el ají es mejor dejarlo que se seque una vez que yo la fruta madura dejarlo que se seque porque es más fácil extraer las semillas del fruto seco que del fruto en estado rojo maduro no es conveniente por su por su este estado es fuerte incluso tiende a al ambiente para el que trabaja extrayendo semillas tiene que ser fuerte y por otro lado también afecta las manos si se las tocan y es más difícil el trabajo en cambio en en seco es mucho más fácil extraer las semillas entonces la extracción viene la parte de clasificación eliminamos todas las impurezas un poco de clasificación y literalmente secado en este caso de semillas pequeñas simplemente podemos poner en envases en diferentes envases y comenzamos a secar siempre y cuando identificamos bueno en la reproducción asexual ya nos han comentado bastante es importante decir simplemente que hay camien cada especie tiene sus facilidades para reproducirse sexualmente asexualmente de tal manera que por ejemplo por decir por decir un ejemplo el saucotilo para nosotros es muy fácil simplemente cortaron un esqueje y sembrarlo no es problema pero hay otras plantas que si requieren mayor atención los cactus por ejemplo son simples de reproducirlos extraer una hoja de un cactus y sembrarlo y sembrarlo en un recipiente pero otras plantas en cambio exigen más trabajos reproducidos hay plantas que se reproducen por ejemplo por hojas como en este caso esta planta ornamental aquí tenemos hojas sembradas y se reproducen entonces cada planta tiene como cierta forma natural de reproducirse y eso hay que aprenderlo simplemente hay que aprenderlo y claro hay ciertas plantas que se requieren de un trabajo incluso la utilización de ciertas hormonas que ayuden a la reproducción asexual en todo caso esto ya se comentó bastantito bueno y ahora la conservación dijimos en antes que las semillas desde el momento en que entran en su madurez fisiológica comienza su envejecimiento entonces eso significa que estas semillas habría que secarlas secarlas muy bien y condiciones normales llegan dependiendo de que en que circunstancias se sequen se llega al 10 12% por ejemplo dependiendo de un clima los climas calientes secos llegamos a un 10 a 12% de contenido de humedad de las semillas pero para almacenarlas si es posible bajarlas más la humedad es mejor mientras más baja la humedad de la semilla es mejor entonces si es que yo voy a utilizar de inmediato las semillas pues ya podría sembrar pero si yo quisiera almacenar a más largo plazo entonces ahí si necesito jugar con estos aspectos temperatura y humedad aquí hay un criterio importante una semilla guardada a menos temperatura usted alarga la vida de alarga la vida de la semilla varios años el criterio más o menos sería esto poner en una cierta cámara fría donde cámaras frías donde esté más o menos a 2 a 3 grados centígrados de frío que son las clásicas las clásicas refrigeradoras de casa y entonces llegamos con más o menos con un 60% de humedad y aquí las semillas las podemos duplicar su tiempo de vida duplicar por decir el ejemplo el maíz dura más o menos 3 años en condiciones normales yo en una cámara fría podría tener 6 años podría mantener con viabilidad si la puse al inicio 100% pues 100% puede tener más o menos a los 6 años claro que también habría que ir viendo cómo va la evolución de esta vitalidad de las semillas ahora hay bancos o cámaras que son más más frías como a menos 15 por ejemplo y esta humedad más baja yo aquí podría mantener semillas 40, 50 años con los riesgos con los problemas que tenemos por ejemplo en la Universidad de Loja tenemos unas cámaras grandes para almacenar estas semillas y aspiramos tener largo plazo conservar semillas pero el problema está en que de repente se da la luz hay problemas de energía etcétera y puede ser que si el tiempo si el tiempo en regresar la energía eléctrica por ejemplo dure unos 24 horas estas cámaras podrían calentar y ahí podamos perder la viabilidad de las semillas otra manera de conservar es en los campos de cultivo mismo es el caso por ejemplo de plantas como el babaco y las familias cercanas a estas el caso del babaco por ejemplo no produce semillas y al no producir semillas entonces no tenemos cómo reproducirlas y entonces la manera de reproducir es vegetativa y para mantener estas semillas para futuras propagaciones no hay otra alternativa de sembrarlas y mantenerlas en plantas cultivas entonces aquí usted puede mantener diferentes tipos de babacos pero en cultivo sería otra manera de conservarlas para luego reproducirlas bueno y aquí a la derecha tenemos las clásicas bodegas de semillas pero claro metidas en estas cámaras frías entonces generalmente son frascos frascos donde se mantienen las semillas por supuesto para ponerse aquí muy secas con todas las normas de sanidad de que limpieza este que hayamos puesto ahí guardando para mantenerlas a largo plazo y luego que las sacamos de aquí ya para dar su uso por supuesto antes de pasar que yo quisiera decir que aquí siempre hay que monitorear estas semillas entonces como sabemos que aquí una semilla en caso de maíz no vamos a hacer no vamos podemos mantener hasta seis años pero ya a los cinco habrá que hacer estas pruebas de germinación que se llaman y entonces aquí ya estamos viendo si efectivamente semillas ya si tienen cinco años a ver si están germinando bien y por otro lado que germinen que germinen bien y que expresen toda su estructura de planta porque puede ser que también hayan semillas que aquí por ejemplo produzcan radícula y no produzcan talluelo y entonces ahí son semillas anormales puede pasar eso hayan semillas también anormales y para esto nos pasamos hay equipos que son germinadores en laboratorios nos disponemos de estos pero también podemos hacer este aparatito que está aquí es un germinador aprovechando el mismo principio del invernadero y aquí hacemos germinar aquí elevamos un poquito la temperatura en condiciones como un invernadero pequeñito para hacer germinables bueno la preocupación de las semillas es normal en los agricultores un poco antes de la siembra por lo tanto aquí en esta vista vemos un agricultor lojano trasladando sus descansando trasladando sus semillas de yuca para su huerto de cultivo entonces la semilla no es que solo es una preocupación continua de los agricultores y realmente es una pasión para los agrónomos muchas gracias gracias Emilio Valdivieso un abrazo también a ti desde acá de Riobamba agradecerte por esa claridad y esa esa síntesis que nos has dado y has complementado prácticamente las intervenciones tanto de Fernanda la vez anterior también complementaste con Javier y con Paulina un abrazo a los amigos y amigas de la red de Loja allá tenemos una red conformada Claudia has animado mucho Francisco Guamán y tú también eres mijo gracias esa red está creciendo agradecerles a la red de Cuenca hoy han estado varias personas de la red de Cuenca ha estado Sonia Jaigua ha estado Celia Jaigua Sonia Vázquez Mario Tola Betty Tola varias personas Francis también de la red de Cuenca esa red también sigue creciendo un saludo a la red de Cuenca se conformó calientita se conformó ayer a la red de Riobamba varias personas de Carlos Ricaurte que has estado conectado le he visto a Mati Castro también un saludo a la red de Riobamba Joaquín Melo que también te veo por ahí Joaquín un saludo también Bayron Casino obviamente que es del equipo que organizamos estos conversatorios también de la red de Riobamba te veo también Ruth Hidrobo en Cañar que pese a que no tenemos red allá un saludo a Ruth Hidrobo de Cañar de Ambato Alex Rocha por cierto Alex Rocha tú vas a ayudarnos también a facilitar el módulo de compostaje tú haces un trabajas el tema de compost un saludo a Bayron Arteaga de La Tacunga te veo conectado allá también tenemos la red de La Tacunga la red de huerteros urbanos de La Tacunga Carlos Bastidas nos ha ayudado mucho también decirles por ejemplo la red de La Tacunga Mónica Molina ella vive en La Tacunga en la parte central de La Tacunga y nos reportó en esta semana ella que tenía un enjambre de abejas porque las abejas están llegando estos días están llegando mucho a las viviendas entonces ella tiene un limón en su limonero le llegaron abejas y las vecinas se quejaban de Mónica Molina y sus abejas y en la red apareció yo pregunté quién por ahí porque Mónica pidió a Busilio y por ahí Carlos Bastidas que ustedes le escucharon la semana anterior en diseño de huertas dijo yo soy apicultor y ven para qué sirven las redes para conectarnos sirven las redes entonces Carlitos Bastidas solucionó con Mónica Molina y Carlitos Bastidas fue llevando el enjambre de abejas que tenía en la ciudad de La Tacunga hoy Milton Cerda me comentaba él es de Quito me comentaba y me decía que no puede conectarse pero me decía oye Pancho aquí en Quito por mi casa estamos teniendo bastantes abejas creo que este momento en donde todos estamos en cuarentena la naturaleza está haciendo su trabajo como debe hacer y estamos volviendo a tener una recuperación de la fauna y de la flora es un tema importante un saludo a la gente de Quito también varias gentes conectadas de Quito Isabel Terán Silvia Proaño de las personas que he visto por ahí está Maggie Vicente un saludo también a la gente de Quito Marta Chicaiza te veo de Quito también y varias personas a la gente de Ibarra Helenita con tu grupo Helenita me ha pedido vamos a ver si podemos responder me ha pedido que ella quiera hacer unos conversatorios ya con la red de Ibarra es decir ya concentrarnos allí están más de 50 personas en la red de huerteros urbanos de Ibarra y nos está pidiendo que hagamos un zoom solamente para la red de huerteros urbanos de Ibarra vamos a ver si tenemos esa posibilidad yo creo que sí pero tendremos que organizarnos a felicitarles también al Puyo y a Orellana que están comenzando a motivarse para hacer su red allá todavía no hay red saludarte una vez más a Chone que está articulado esperamos que Cañar se motive que el Puyo concrete que Chone haga su red y que Guayaquil ahí están Leonor Vera está Roberto Ortega están algunas otras personas hoy también como les había dicho se contactó la hermana Gladys en Durán vamos a ver qué pasa ya así que amigos hemos llegado a la parte final de este segundo módulo semillas sexuales y asexuales qué nos viene de aquí para adelante nos viene el módulo 3 la siguiente semana que ya estamos preparando el módulo 3 que es semilleros es decir las semillas sexuales cómo vamos a hacer que germinen en qué tipo de tierra en qué tipo de recipientes y cuáles son los cuidados que entre los 15 y 20 días hasta que germine una semilla tenemos que darle ese semillero cuidados como el riego como el sol como la sombra la temperatura y también en las estacas ya nos decía tanto Fernanda Meneses como Edmigio el babaco por ejemplo yo también tengo babaco cómo a ese babaco que le cortamos una ramita y le hacemos esqueje hacemos que salga lo más pronto posible raíces para que pueda ya crecer un babaco nuevo entonces la próxima semana nos toca semilleros ¿no es cierto? eso es lo que vamos a topar estamos ya contactados con dos colegas semilleristas que tienen experiencia en semilleros y ellos ya están preparándose para la próxima semana quiero finalmente agradecer a Silvana Granizo y a su esposo a Ramiro Espinosa nos ayudaron hoy día a tener una nueva plataforma en Zoom indefinida gracias Silvana Granizo gracias Ramiro Espinosa agradecerte a ti Bayron Casignia y amigos y amigas a nombre de Terraza Viva y de todos los huerteros y huerteras urbanos que nos estamos organizando nos vemos la próxima semana un abrazo nos vemos hasta luego muchas gracias gracias